Si estás trabajando en el mundo de las finanzas o estás trabajando en el sistema bancario, esta semana será una semana decisiva. Me estoy refiriendo a la semana que empieza el 15 de marzo de 2020. Histórico, la Reserva Federal recorta la tasa a casi un 0% y abre una ventanilla de 700.000 millones de dólares. Drástica medida para mitigar los impactos del bichito asiático en la economía mundial y evitar una recesión. Coordinará la Reserva Federal acciones además con otros bancos centrales. La tasa de fondos federales baja a un rango entre 0 y 0,25%. Las medidas tendrán vigencia desde mañana 16 de marzo de 2020. La Reserva Federal de los Estados Unidos recortó su tasa de interés de referencia al rango del 0,025%. Esta medida no se veía desde el 2008, año en el que la Reserva Federal tuvo el mismo proceder para frenar la debacle desatada por la crisis financiera global. Esto es lo mismo que pasó en el 2008 y de la misma manera que ocurrió en el 2008 no van a poder hacer nada. Aparte, este es el último cartucho de la Reserva Federal. Si esto falla, que va a fallar como falló en el 2008, se va a venir todo abajo. Este es el motivo por el cual soltaron el monstruo del bichito asiático para tratar de contener un poco la locura que se va a desatar en los próximos meses. Yo te digo, si querés hacerme caso, yo soy el conspiraloco, obviamente, haz lo que quieras, pero yo te diría que empieces de a poco, sin hacer barullo, a sacar la plata del banco y esa plata invertila en cosas tangibles y que sean útiles, como propiedades o cambiate los muebles de la casa o algo por el estilo. Pero trata de proteger esa plata porque dentro de unos meses todo se va a venir a pique. Y te digo, desde ya anda empezando a meterte en el tema de las criptodivisas porque es lo que se viene. Gracias por ver este video y por compartirlo.